A criterio del director de inversiones del Santander Private Bank International, Juan Sánchez Rosselli, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos no está en la agenda del presidente Donald Trump, a pesar que el mandatario ha dicho que revisará los acuerdos comerciales. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP coincidió con el representante del Banco Santander al señalar que la economía de Centroamérica no tiene el peso relevante de otros países. Sánchez Rosselli participó el martes en la Conferencia Tendencias Económicas Mundiales 2017, la era de Trump, organizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, en la que aseguró que las medidas del presidente estadounidense han dado optimismo para este 2017 y el próximo 2018. Con la era de Trump, Sánchez Rosselli consideró que se vislumbran un bloque de oportunidades y riesgos.